Bueno, ya estamos de regreso a la realidad triste. Juan Miguel Alcántara, ex titular del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón, antes también Procurador de Justicia de Guanajuato, en la Administración de Carlos Medina Plasencia. Está en la línea telefónica, como siempre que lo buscamos amablemente, Juan Miguel. Gracias por aceptar charlas para tratar de clarificarnos cómo estamos viendo esta situación en Guanajuato de la inseguridad, Juan Miguel. Yo también agradecido por tu apertura a mi opinión, Arnoldo. Pues mira, yo creo que hay que poner, como te he insistido en el pasado, en contexto, los datos que el Sistema Nacional está hoy otra vez reflejando, porque tenemos, y hay que decirlo con puntual y con el mismo énfasis de imputación, tenemos responsabilidades en el gobierno federal, en el gobierno del estado de Guanajuato y, por supuesto, en los gobiernos municipales. Y cierto que en un sistema federal como el que estamos en tránsito, todavía en vías de acabar de construir y a ver cómo nos va en el futuro inmediato, definir ese tramo no es fácil, pero mire, ustedes mismos en Zona Franca han dado cuenta de la conferencia que dio el comandante de la Brigada de Policía Militar, que efectivamente, por ello, supimos nosotros, en este proceso que yo he tenido oportunidad de acompañar, cómo se fue definiendo las instalaciones que hoy ocupa esa Brigada de Policía Militar, por ello supimos que el 65% del incremento de los delitos en Guanajuato, referidos básicamente a homicidios, dolosos, extorsiones, secuestros y robos, el 65% de ese incremento en los últimos tres años obedecía precisamente a esa disputa de cárteles que vieron que tenían una mina de oro en los ductos de petróleos mexicanos que cruzan por el estado de Guanajuato y que también trascienden más allá. Entonces yo creo que eso es lo primero, Arnoldo, que me permito dejar ya como una premisa determinante que explica el fenómeno y por lo demás, reprobar al gobernador Márquez, por supuesto con su procurador y con su secretario de seguridad y reprobar a los alcaldes que no han hecho la parte que les corresponde y que están aventando siempre todas las baterías hacia la federación. Sería mi entrada, Arnoldo, pero ¿por dónde quieres que podamos continuar? Mira, bueno, me parece muy importante lo que precisas. Sí sabemos qué está pasando. O sea, lo que vino a decir este mando militar en realidad confirma hipótesis que ya muchos habíamos avanzado, adelantado, bueno, si tienen las herramientas de inteligencia que ellos tienen. Pero bueno, vivimos en este momento un cambio político, que siempre los cambios políticos traen un renuevo de las expectativas, funcionarios, administraciones que se agotan y que es normal que pase, dan pauta a unas nuevas que llegan con ganas, con energía, con capacidad de innovar, de ver las cosas de manera distinta. Ocurre a nivel federal, ocurre a nivel estatal y a nivel municipal. Un poco para eso se emparejaron los tiempos políticos, para evitar esas fracturas donde un nuevo gobierno estatal se encontraba una administración federal a medio camino. ¿Ves ánimo de entender esta situación y de tratar de instrumentar políticas que sean más efectivas, que sabemos que el problema no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero que le ganen terreno, que abandonen la dejadez que hemos vivido hasta ahora con Diego Sinué a partir del 26 de septiembre, con López Obrador a partir del 1 de diciembre, con los alcaldes a partir del 10 de octubre, Juan Miguel? ¿Sientes que se abre un partiaguas ahí, por lo menos? Mira, no hay señales, tanto en lo local como en lo federal, para prefigurar escenarios muy optimistas. Déjame empezar por lo local. Sí le percibo al gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinué, la dimensión del problema en cuanto a que sabe que la primera área de responsabilidad en seguridad pública es el municipio. Tiene muy claro que tiene que construir un programa para fortalecer 46 cuerpos policiales en el Estado y saberlos acompañar, saberlos dirigir a partir, por supuesto, de habituallarlos de todas las estrategias de formación, capacitación, etc. Veo esa parte de Diego enfáticamente señalada y que evidentemente, pues por ahí tenemos que empezar porque desde nuestros barrios y nuestras colonias, en los bancos a los que vamos a sacar un dinero, tengamos esta seguridad. ¿Dónde estoy percibiendo cierta tibieza o inseguridad? Bueno, pues en que a nivel estatal todavía lo que ha anunciado, qué va a ser la Procuraduría de Justicia del Estado, qué va a ser la Secretaría de Seguridad, en esa parte todavía no noto, no percibo insumos para tener una plataforma con la cual pensar que las cosas se vayan a conducir mejor. Y déjame brincar rápidamente al ámbito federal. Ahí sí veo señales preocupantes. Conozco a Alfonso Durazo, que se anuncia secretario de Seguridad Pública Federal, ahora que se acuerde en el Congreso de la Unión rehacer, a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la secretaria de Seguridad Pública. Y hay una serie de datos preocupantes. Entonces, está concentrando al Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional, al CISEN, con él, que antes estaba, bueno, todavía está en gobernación. Está concentrando con él a la Unión de Inteligencia Financiera, que desde Gafi, de Grupo de Acción Financiera Internacional, siempre se ha pedido que esté en áreas más cercanas al manejo del dinero, de las finanzas, precisamente para identificar, sin contaminar la parte delictiva, con la parte de inteligencia, sin contaminar, pues, lo que es el tema de investigar el lavado de dinero. Bueno, se lo va a llevar Alfonso Durazo, también la UIF. Se lleva, por supuesto, Policía Federal. Ahí empieza a haber en esa parte, rápidamente digo, una concentración de poder en el próximo secretario, que me parece va a ser, conociéndolo, un hombre con enorme capacidad para poder determinar en los individuos y en las comunidades qué pueda hacer sin contrapeso, sin equilibrio. Y por el otro lado, conozco a la futura secretaria de Gobernación, a la exministra Olga Sánchez Cordero, conozco a su asesora, porque fue mi compañera toda la carrera, Loretta Ortiz, hoy la asesora en los temas de la amnistía, la delincuencia organizada, salvo a los grandes capos y los homicidas. Y entonces lo que estoy prefigurando, en serio, Arnoldo, es una especie de ingenuidad académica, buenos propósitos desde el punto de vista académicos, si lo veo de lo que anuncian Olga y Loretta, pero desde el otro lado, desde el lado de Alfonso Durazo, pues una disposición a concentrar tal poder, que no me parece que además de esto, están al decir, y esta es la parte más preocupante, al decir que va, dice Alfonso, va a conformar la Guardia Nacional, que sí está prevista en la Constitución, siempre ha estado prevista, pero nunca se ha reglamentado, dice que va a conformar la Guardia Nacional, haciendo que todas las brigadas de policía militar se pasen a Guardia Nacional. Esto es un fraude a la ley, Arnoldo. ¿Por qué es un fraude a la ley? Porque a la hora en que la Ley de Seguridad Interior, que hay, por cierto, ya Martí Batres anunció y que van a derogar la Ley de Seguridad Interior, y ahí habrá que ver qué están pensando hacer a cambio, la Ley de Seguridad Interior prevé que no puede estar el Ejército, como está exigido en la Constitución, no puede estar el Ejército en tareas de seguridad pública, porque las tareas de seguridad pública, es el mandato que desde la reforma de Calderón se señaló, tienen que ser fuerzas civiles, y sólo de manera excepcional, temporal, acotada, puede el Ejército entrar a temas de seguridad pública. Bueno, pues ya nos dijo ahora Alfonso Durazo, pues que no es fácil darle la vuelta a la ley, va a llevarse todas las brigadas de policía militar, incluyendo a la décima segunda, que está aquí en Irapuato, en el Estado, se las va a llevar como guardias nacionales, y entonces ahora resulta que pues ya no hay que pedirle permiso a nadie, porque ya los militares van a aparecer ahora en otro escenario. ¿Van a cambiar el uniforme, Juan Miguel, nada más? No, pues sí, por supuesto, y entonces, a ver, nada más que nos digan, si como está evidentemente demostrado, la formación castrense, el perfil castrense, está precisamente para tareas de defensa nacional, de amenazas que vengan del exterior, seguridad exterior y seguridad interior, en estos casos excepcionales, pues ahora que resulta que el señor Durazo se va a conformar una guardia nacional con las brigadas de policía militar, para empezar, a Guanajuato ya nos va a fastidiar, porque toda la inversión que hicieron el gobierno del Estado y los municipios, para tener dos mil cuatrocientos elementos, estoy haciendo a un lado la parte de que no son operativos. Dos mil cuatrocientos elementos, de los batallones que conforman, seis batallones de cuatrocientos personas, a la briga, bueno, pues resulta que, lógicamente, si se los van a llevar a una guardia nacional, pues vamos a andar en la disputa de qué pasó con los dos mil cuatrocientos elementos que venían a dar colaboración, auxilio a la seguridad pública del Estado de Guanajuato. Pero bueno, haciendo a un lado esa parte, sí encuentro elementos preocupantes de lo que se está anunciando día a día, momento a momento, por dos personajes fundamentales en el futuro, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, en temas de seguridad. Así es que sí hay que aquí provocar que como ciudadanos, ustedes como periodistas, como interlocutores entre la ciudadanía y el poder público, podamos atisbar hacia dónde va el Estado, hacia dónde va el país, para tratar que también la ciudadanía pueda en su momento ser capaz de... porque como va a ser difícil desde el poder legislativo, controlar a López Obrador y igual en Guanajuato, desde el poder legislativo, Diego Sinue no va a tener contrapesos, ¿vamos? ¿Por qué? Porque tiene una mayoría absoluta en el Congreso y por supuesto vamos a ver qué tanto los demás partidos minoritarios saben asumir real y positivamente el rol de oposición desde el Congreso con una ciudadanía y con medios de comunicación que faciliten visualizar hacia dónde nos vamos dirigiendo. Pero en fin, Arnoldo, ya... De este panorama que me cuentas, que tú ves en este momento, pareciera que lo que se va a complicar mucho es la coordinación, pareciera que estamos hablando... Bueno, la estrategia del gobierno estatal que va a encauzar Diego Sinue, aún no la conocemos. La de López Obrador se adelantan algunos atisbos, pero no parece que esté por encima de todo la coordinación, que sería lo que aquí podría dar algo de resultados y además, fuera un factor importante, ¿qué va a pasar con Pemex? Ahí está el centro neurálgico de la información que puede controlar los vacíos que han permitido el robo de combustible en los cientos de kilómetros de ductos que atraviesan el Estado y los miles del país, ¿no? Bueno, ese tema va a ser crítico. Usaste la palabra coordinación. Ya sabemos que va a haber en el Estado un coordinador que ahorita se llama de Política de Desarrollo Social y aparentemente no tendría injerencia en los temas de seguridad pública. Vamos a ver hasta dónde estos próximos vicegobernadores o jefes políticos que ha anunciado López Obrador y que ya tienen nombres y apellidos Estado por Estado. Vamos a ver hasta dónde llegan en el tema de seguridad. Evidentemente, yo sí veo, Arnoldo, una perspectiva, una visión muy centralista y, por supuesto, vertical, autoritaria de López Obrador, por lo cual, deduzco que, además, otro tema que no, y esto viene mucho de la coordinación que no mencioné hace un momento, ya anunció Alfonso Durazo, supuestamente va a desaparecer el CICEN. Eso dice él, ¿no? Pero... Como lo hemos conocido, sí. Como lo hemos conocido y va a reaparecer como la agencia central de investigación. Pero la perspectiva que se ve más allá del cambio de siglas y todo lo deriva de que López Obrador se quejó de que lo acompañaban los espías del CICEN a la hora que iba al cine. Bueno, a ver, en el CICEN, como en cualquier sistema democrático de Estado de Derecho que podamos ubicar en el mundo, hay un mapa de riesgos y hay una agencia que ese mapa de riesgos le va dando seguimiento día a día para que no vaya a suceder algo que pueda afectar la viabilidad de un país. Y en este caso, pues, hay ciertos personajes en todo el mundo que tienen un cierto seguimiento en temas más que de... No es de seguridad, es de generar inteligencia para prevenir, para identificar riesgos. Bueno, al señor López Obrador le bastó decir que como lo dio un día que lo acompañaron hasta el cine, pues ya había que desaparecer el CICEN. cuando tienes esta perspectiva y ahí es donde estoy notando una cierta falta de claridad en conceptos básicos, Arnoldo, yo no creo que Alfonso Durazo sepa distinguir entre seguridad nacional, seguridad interior, entre seguridad pública y cuidado de instalaciones estratégicas. Son conceptos distintos que me parece que a la hora que él los está concentrando todos y a jalando los hilos de toda la inteligencia de este país, incluso yendo, como te dije, contra las recomendaciones de instituciones internacionales como Gafi en la parte financiera o Cipol en la parte de inteligencia internacional, bueno, a la hora que estamos haciendo esto me parece que estamos evidenciando el desconocimiento primero de ideas y conceptos básicos luego de procesos y finalmente pues que esto va a dificultar la coordinación hacia adentro de Guanajuato. Bueno, creo que está bastante explicado el punto de vista sobre lo que viene a nivel nacional y bueno, vamos a ir viendo si estas ominosas previsiones se incrementan, se mantienen o disminuyen. Pero el otro tema, Juan Miguel, lo municipal. En Irapuato, por ejemplo, hay una reelección, el alcalde Ricardo Ortiz logra los votos y estamos viendo una seria crisis de la policía municipal de Irapuato, tanto por los atentados de que han sido víctimas como por las últimas noticias de las que nos enteramos, la detención de comandantes en activo y de expolicías de Irapuato con vinculaciones con organizaciones criminales. Es la primera presunción, aunque la única acusación que tienen es portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. ¿Qué pueden hacer estos alcaldes? ¿Qué tienen que hacer en su territorio? ¿Disponen de los recursos para poder entrar a fondo en sus propias policías? Porque no va a poder Diego si no hacerlo sin su concurso. Sí, bueno, mira, está tocando un tema neurálgico para mí porque vivo en Irapuato. Cuando Ricardo Ortiz hace tres años llegó de presidente municipal, propuso al secretario Álvaro Cabeza de Vaca como subsecretario de seguridad a Jesús Félix Servido. No pasó los controles de confianza. Ricardo Ortiz se empeñó que lo conocía, que sabía de dónde venía, que sabía que era un hombre confiable. finalmente se le cedió la decisión de tomar pues a esta persona como secretario de seguridad y se pensaron a venir los efectos. Entonces, ahora pues estamos pagando una serie de consecuencias que evidencian pues por qué en Irapuato andamos con problemas y no los voy a ocultar. Indudablemente la ciudad tiene hoy una 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 sensación de intranquilidad y a veces de franco no que sí pavor pero sí de de mucha inseguridad vamos a decir simplemente inseguridad que no se mostró en las elecciones porque algunas cosas se han hecho bien no sé cuáles pero indudablemente ese esa esta reelección pues tiene una validación de que algunas cosas se han hecho bien y hay que entender que así fue pero de que nos están debiendo en el tema de seguridad en Irapuato indudablemente ahora yo que me asomé a los al plan de seguridad pública del municipal y al programa de seguridad de prevención social de las dolencias son dos documentos que pude analizar pude elaborar una ficha técnica que le envié al presidente Ortiz en su momento y después la circulé en algunos espacios de la sociedad civil pues era muy deficiente toda la parte preventiva y eso es yo creo que aquí el problema crítico ya nada más refiriendo en Irapuato porque no no he estudiado a fondo los demás municipios y por lo tanto no voy a hablar de lo que no no he estudiado en el caso de Irapuato en lo particular es deficiente es de escritorio el plan de prevención de las violencias y de la delincuencia municipal y creen que con dos tres torneos de fútbol y arreglando cincuenta parques en lotes baldíos vamos a entrar a la a la profundidad al Irapuato profundo al Irapuato complejo que es génesis que es gestación de inseguridad no pues así así no vamos a arreglar los problemas Arnoldo y se debatió eso públicamente hubo respaldo social se discutió en foros o nada más no no bueno como siempre pasa acá a mis amigos Irapuato después también les reclamo que por algo nos comen el mandado los de León y los de Celaya porque los de León y Celaya se dan con todo entre zapateros curtidores etcétera pero a la hora de que hay que hablar por la ciudad todos se unen igual en Celaya no aquí en Irapuato cada quien jala para su lado Arnoldo y eso es una de las explicaciones de por qué andamos tan bien luego como andamos bueno qué delicado asunto vamos a platicar con Ortiz también una vez que tome posición o que regrese a la administración porque si lo que está pasando parece muy muy grave digamos no es la única policía que sufre estos problemas pero han eclosionado en los últimos días de manera muy fuerte y alguna posición política tiene que haber sobre el tema Juan Miguel sí por supuesto y espera espera que esperenos pues que después de esta campaña hayan repuesto la mesa porque tienen la mesa muy corta correctísimo oye estamos atentos y seguimos platicando contigo vamos a tener aquí bueno pues la posibilidad y el privilegio de escuchar tus opiniones de primera mano cuando vayan avanzando los hechos que todavía estamos en el terreno especulativo hasta que no tomen posesión los nuevos responsables en los próximos meses ¿no? Sí bueno de aquí al primero de diciembre van a pasar muchísimas cosas lo que sí estamos lamentando muchos es un presidente Peña Nieto en retirada entregando los trastos diciendo a veces ahí lo tienen un López Obrador adelantando escenarios que serían ya presidenciales y pues que se aguante López Obrador si está tomando las decisiones que está tomando y conformando equipos como nos está conformando y anunciando lo cual nunca habíamos visto pues también que aguanten vara los que votaron por él Así es no bueno pues creo que de eso se trata en la democracia ¿no? Exactamente Muchísimas gracias Juan Miguel Un saludo Buenas tardes Hasta luego Gracias por ver el video